La Casa Grande de Tacualeche fue el escenario donde el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, José Saldívar, hizo entrega del Premio Juvenil 2024 y de Lídicas por la Paz, este último convocado por la Dirección de Capacitación, Promoción y Difusión de los Valores Guadalupenses. El Premio Juvenil se entrega a jóvenes guadalupenses que, con su dedicación, buena conducta e influencia, reflejaron un ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional y buenas prácticas en el ámbito social, en tanto que el galardón de Lídicas por la Paz se otorga a las y los guadalupenses que, a través de composiciones musicales, exponen temas relacionados con los valores y la paz. Aunque ya no sea tan joven como quisiera, pero sigo teniendo un corazón, incluso a veces hasta de niño cuando se requiere. Los jóvenes, y créansela, son el presente de Guadalupe, son el presente de Zacatecas y son el presente de México y del mundo. Se los dije hace un año, créansela porque cuando se encuentren con ese viejo y, discúlpenme la expresión, podrido político que les diga que son el futuro, es porque no quieren competencia, esos políticos. Ustedes créansela, son el presente, agradezcanle a sus papás, que me da mucho gusto ver que vienen acompañados de su familia, porque sin duda esto lo hacen siempre de la mano de su padre y de su madre y eso vale mucho. Muchas felicidades también a las familias que acompañan a sus hijos el día de hoy. José Saldívar también expuso que desde el gobierno municipal se trabaja la implementación de políticas públicas encaminadas al favorecimiento de los diferentes sectores sociales. Uno de ellos, y prioritario, dijo, son los jóvenes. En el premio juvenil se evaluaron ocho categorías, tres más con respecto al año pasado. Resultaron ganadores Eduardo de Ávila Armenta en Logro Académico, Tania Lisset Macías Hernández en Responsabilidad Social, Fuenzanta Lisbeth Mena Zamora en Logro Deportivo, Diana Paola Ovalle Ruiz en Emprendimiento, Frida María Barrios Pulido en Expresiones Artísticas y Artes Populares, Fátima Ortiz Gutiérrez en Medio Ambiente, Juan Enrique López Rodríguez en la categoría Jóvenes con Discapacidad y Jesús Yael Flores Ramos en Promoción de la Paz. En el Premio de Líricas por la Paz, los ganadores fueron José Antonio Reyes Juárez en el primer lugar, Jesús Emanuel Almeida Mejía en el segundo lugar, y Ana Paula Román Valdés, quien obtuvo el tercer lugar. También agradecer por supuesto al gobernador David Monreal que hoy tenemos honrosa representación con el titular de la juventud en el estado de Zacatecas y con quien hemos hecho una gran labor, un muy buen equipo. Muchas gracias, director, muchas gracias por tu colaboración, por coordinar los esfuerzos con Guadalupe. Dile al señor gobernador que le agradecemos que nos esté apoyando a la juventud guadalupense, que como lo he dicho es el sector más importante con el que hay que estar haciendo equipo hoy y siempre. Insisto, gracias a las familias, a las familias que hacen posible este tipo de eventos, este tipo de concursos, porque sin ustedes no fuera posible. De verdad me da mucho gusto también ver a integrantes del Cabildo Infantil. Que levante la mano quienes están aquí del Cabildo Infantil, porque siempre les voy a reconocer el trabajo que han estado haciendo en el Cabildo de Guadalupe, ustedes haciendo su trabajo en el tema infantil. Se los dije aquella ocasión que sesionamos por primera vez que todas sus ideas iban a tener eco y una parte de esas ideas es precisamente estos eventos que estamos celebrando hoy. En su intervención, María Teresa Martínez Castillo, directora del Instituto de la Juventud de Guadalupe, mencionó que en esta edición los ganadores del Premio Juvenil se hicieron acreedores a un reconocimiento y 15 mil pesos, 5 mil pesos más que la edición pasada, en tanto que los tres primeros lugares del concurso de Lírica por la Paz recibieron su reconocimiento y un premio económico de 3 mil, 2 mil y mil pesos al primer, segundo y tercer lugar respectivamente. La funcionaria municipal también habló sobre la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes sectores poblacionales y las instancias gubernamentales para el mejoramiento del bienestar social y reconoció la participación ciudadana a través de las y los jóvenes, resaltando su compromiso, responsabilidad, empeño y amor por su comunidad. En este evento también estuvieron presentes Mauricio Rodríguez Acevedo, director del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas y representante personal en este evento del gobernador David Monreal, así como María de la Luz Muñoz Morales, síndico municipal, Luis Guillermo Flores Chávez, titular de la Dirección de Capacitación, Promoción y Difusión de los Valores Guadalupenses, regidores de la Comisión Edilicia de la Juventud del Ayuntamiento de Guadalupe e integrantes del Cabildo Infantil y del Consejo Juvenil de Guadalupe 2024.